Ya todos saben que la temporada de Cosmic Fury va a ser la última temporada de esta faceta que tuvimos por 30 años. Luego de esto tendremos un reinicio de toda la franquicia, pero no sabemos cuándo comenzaremos a ver las primeras imágenes de este reinicio. Muchos aún piensan que no hay reinicio, pero la realidad es que esto comenzó desde que Hasbro compró la franquicia. Lo que ellos hicieron fue crear las temporadas de Beast Morphers y Dino Fury para completar los 30 años de la franquicia ya que obviamente sabían que hacer esto les iba a dejar mucho dinero. Si la empresa comenzaba un reinicio sin completar los 30 años, entonces iban a perder ese momento épico que le brindaría esta celebración tan importante a la franquicia. Ahora con toda esta energía que ha creado la celebración de los 30 años de la franquicia, Hasbro puede comenzar con un mejor ritmo y con más apoyo de los fanáticos. A pesar de que tienen esa ventaja, aún así, hay muchas cosas que debemos hablar primero antes de comenzar este reinicio. Hay muchas preguntas y las respuestas son escasas, por ahora solo sabemos que supuestamente todo está en proceso. Esto es lo mismo que han dicho los nuevos productores de la franquicia y sabemos que a veces esta frase se usa para callarle la boca a la prensa y a los fanáticos. No sabemos si en realidad el reinicio está en proceso o si está detenido ya que por ahora muchos proyectos están detenidos por la huelga que está sucediendo en Hollywood. Aún así, debemos ser positivos ya que algún día todo eso se va a poder solucionar y seguirán los proceso para la creación de todos los proyectos detenidos. Según varios rumores del internet, habrá algunos cambios en este reinicio que son bastante drásticos y esto es algo obvio ya que, si quieren levantar la franquicia, entonces deben hacer un cambio grande. Como hemos dicho en otros videos, cada franquicia tiene su esencia y esto es lo que los productores deben proteger para que el reinicio de Power Rangers sea un éxito. Uno de los rumores que hemos leído es sobre el cambio de los Swords ya que supuestamente quieren reducir las apariciones de estas máquinas de batalla y solamente utilizarlas cuando sea muy necesario. Debemos recordar que durante 30 años Power Rangers estuvo utilizando escenas de la serie japonesa y todas las batallas de los Swords eran de Japón. Incluso para la nueva temporada de Cosmic Fury, las escenas de los Swords también provienen de la serie japonesa a pesar de que esta temporada va a estar separada del Sentai. ¿Por qué siguieron utilizando las escenas de Japón a pesar de querer crear una serie original? Simple, todo es por el dinero ya que crear las escenas de los Swords es muy costoso y también toma mucho tiempo. Para crear estas escenas deben decidir si van a filmar a profesionales con el traje de los Mega Swords o si van a crear todo en CGI. Ambos caminos cuestan mucho dinero y tiempo, además de que en ambos casos puedes tener malos resultados. Por ejemplo, cuando hicieron el episodio especial los productores decidieron utilizar el camino del CGI y a pesar de que quedó bastante bien, aún así, la animación no fue de alto nivel. Esto fue un punto muy negativo para esa producción ya que esa batalla del Megazord es muy esperada. Obviamente esto solo ocurrió con el Megazord porque los Swords por separados estuvieron espectaculares, incluso es lo mejor que he visto en toda la historia de la franquicia. Según lo que dijo el productor de este episodio especial, decidieron utilizar el CGI ya que tenían poco tiempo y poco presupuesto para utilizar el camino de la filmación de un traje real. Para crear esta escena tendrían que buscar un espacio muy grande para crear la escenografía, lo que básicamente era el suelo de la luna y posiblemente el fondo hubiera sido una pantalla verde para luego sustituirla por el cielo con estrellas. Parece una tarea fácil, pero realmente no lo es ya que esto hubiera tomado mucho tiempo y era un proceso muy difícil para crear todo. Aún así, sabemos que posiblemente este hubiera sido el mejor camino ya que si no pueden invertir en un CGI de alto nivel, entonces la filmación con trajes reales hubiera tenido un mejor resultado. Tal como hablamos en los videos sobre esta batalla del episodio especial, el CGI que podemos utilizar para comparar a los Swords de Power Rangers es el CGI de Transformers. Estas películas tienen unos efectos increíbles, la animación de los robots es muy buena y todo parece real. Sabemos que el presupuesto que tienen estas películas es muy elevado y es por esto que posiblemente sea mejor filmar las escenas de los Swords, ya que si no tienen un presupuesto muy elevado para crear estas batallas, al final van a tener un resultado no tan impresionante. Esto es un punto importante para el reinicio ya que no sabemos si van a tener un presupuesto elevado para invertir grandes cantidades de dinero en la producción del nuevo universo de Power Rangers. Si Hasbro está dispuesto a invertir grandes cantidades de dinero, entonces podríamos decir que Power Rangers se puede convertir en un gran rival para cualquier franquicia de superhéroes. Esta franquicia tiene todo lo necesario para competir con cualquier franquicia de superhéroes ya que las historias de Power Rangers tienen varios elementos combinados que no todas las franquicias poseen. En Power Rangers existe el multiverso, el cual es algo bastante complejo y por esto no muchas franquicias lo han utilizado. Además de esto, el multiverso es algo que pocos han sabido utilizarlo y en esta franquicia lo han llevado a otro nivel en los cómics. Es por esto que muchos fanáticos siguen pidiendo que adapten los cómics a la serie de televisión y todos tenemos la esperanza de que esto pueda suceder en el reinicio. Este es otro de los temas que se ha estado discutiendo para el reinicio de la franquicia ya que según la información que hay por ahora, la nueva serie de televisión la quieren hacer para un público adulto. Esto lo hemos hablado muchas veces ya que desde hace mucho tiempo Power Rangers no está siendo apoyado por el público infantil y los que están sosteniendo la franquicia son los adultos. Todos los adultos que crecimos viendo esta serie somos los que apoyamos esta franquicia y es por esto que van a cambiar todo. Debido a este cambio es que también deben cambiar los swords ya que los fanáticos adultos no están conformes con los swords que tenemos ahora mismo. Sabemos que estos swords que tuvimos en muchas temporadas fueron creados con el propósito de que luego funcionaran como juguetes y es por esto que los swords son coloridos. Los swords que deben construir para la nueva faceta de Power Rangers deben verse como máquinas reales, feroces y peligrosas. Estos swords deben tener una textura metálica, que se note su desgaste por todas las batallas y que obviamente no parezca un videojuego. La animación de estos robots debe ser lo más importante para que estas batallas se vean reales y sabemos que todo esto va a costar mucho dinero. Es por esto que la parte de la inversión es muy importante ya que con esto sabremos si realmente nos van a entregar unos swords de alta calidad. Honestamente puedo decir que a pesar de que la película del 2017 tuvo unos swords con un terrible diseño, aún así, se veían muy bien debido a su textura, iluminación y la animación. Si el Megasord del episodio especial hubiera tenido la textura, la iluminación y la animación de los swords de esta película, entonces hubiéramos tenido el mejor sword de todos los tiempos y exactamente eso es lo que estamos esperando en el reinicio. Escribe en los comentarios tu sword favorito, dale like a este video y suscríbete para saber más de los Power Rangers.